Estamos en el barrio, en la zona de los Pumitas, así se conoce esta parte de la zona más complicada de Rosario. Para que se ubiquen más o menos, es cuando vos desembocás en la autopista, en lo que es después la Pellegrini. Rosario tiene dos grandes avenidas que le hacen una cruz y después una cuadrícula. Una es Pellegrini, que es la desembocadora, la extensión de la ruta 9 que tomamos nosotros ahí en la circunvalación nuestra, en Córdoba, y la otra es Sororoño. Ambas la cruzan, hacen una cruz y después es bastante fácil moverse en Rosario en la cuadrícula de las calles. Es complejo moverse por el tema de la inseguridad y estamos quizá en una de las zonas más complejas, o por lo menos lo que hemos visto en los últimos días en las crónicas de lo que está pasando en esta Rosario, ennegrecida y de luto, sobre todo por las luchas entre las bandas narco y sobre todo entre pequeñas familias dedicadas al narco menudeo. Uno cuando tiene la imagen de los narcos piensa en los monos, la mayoría de los monos están detenidos y tejen todo desde la cárcel, pero lo que queda, lo que está sacudiendo, lo que ha movido el avispero en los últimos días, son pequeñas riñas, pequeñas peleas que hay entre gente dedicada al narco menudeo, y eso es lo que vamos a recorrer ahora en el barrio Las Pumitas. Las Pumitas, se llama así, es una comunidad QOM que se ha instalado desde hace muchos años, allá por la década del 70, más o menos fueron trasladados los primeros habitantes que fueron formando sus pequeñas casas, algunas más instaladas, otras más humildes, y estas que están destruidas son casas que fueron en una barriada después de la muerte de Máximo. A Máximo lo mataron a balazos, al nene lo mataron allá donde está el móvil de la policía, ese móvil de la policía ahí fue. Y la familia de Máximo vive en ese paredón que está hacia aquel sector. Para los que están y conocen la ciudad de Córdoba, esta zona es bastante parecida a algunas zonas muy complicadas, por ejemplo, del barrio Müller. Para que se den una idea, calles angostas, en el mejor de los casos pavimentadas, pero después un serpenteo de pasajes que llevan y conectan a distintas familias. Y desde hace un tiempo, Jorge, esta zona y estas condiciones de vida en una pobreza extrema han favorecido la instalación de lo que acá en Rosario le llaman bunkers. Esto es un bunker, o por lo menos los vecinos creen que esto era un bunker. Una casa copada por los delincuentes que se dedicaba a la venta de droga. Después del asesinato de Máximo, los vecinos directamente, casa que señalaron como bunker o como kiosco de venta de droga, la destruyeron. La más conocida, o por lo menos la que más hemos visto en las cámaras, ha sido la casa que está acá a la vuelta, que es donde el propio papá de Máximo, que recién lo cruzamos al señor y le preguntamos si podíamos tomar unas palabras. Él ha hablado en los últimos días con los medios y nos ha dicho que no. ¿Por qué? ¿Y por qué los vecinos no atienden la puerta de periodistas que están casi apostados todos los días acá desde que empezó esto? Por miedo. Porque una vez que destruyeron, esta es la casa que más llamó la atención en su momento, porque estaban los móviles en vivo, estaba la policía, hubo una intención de la policía con infantería y balas de goma de repeler el accionar de los vecinos. Y nada pudo frenar, una horda descontrolada que por los techos empezó a desarmar esta casa. No ha quedado absolutamente nada, ni siquiera los marcos de puertas y ventanas. Todo fue destruido porque los vecinos dicen que si no lo rompían, esto vuelve a ocuparse por los delincuentes, por los narcos, por los vendedores de drogas. Ahora, ¿y cuál es el problema? Es que después que se apagaron las cámaras, empezaron a circular las motos, dicen los vecinos que la policía se retiró, ahí van a ver la policía de la provincia de Santa Fe, y nuevamente la calle Cabal fue terreno de las venganzas. Y empezaron las motos, los tiros, y hasta ahora todos los vecinos que participaron en ese momento de la corrida, de la destrucción de estas viviendas que fueron señaladas como búnker o como venta de droga, han recibido mensajes de distinto tipo. Te vamos a matar a tu hijo, sabemos quién sos, devolvé lo que te robaste, devolvé la ventana que te llevaste, devolvé la puerta que te llevaste, cosas así han surgido en las últimas 24 horas. Por eso Rosario no está tranquila. Esta hora que ustedes me ven, que yo camino acá como si estuviera como Pancho por mi casa, la verdad que detrás de cada puerta hay una historia de miedo, de angustia, de terror. Miren lo que es esa puerta. Claro. Freddy, estaba pensando, ¿no? Viendo las imágenes que vos estás relatando, y estamos viendo las imágenes del momento en que se llevan las cosas y demás, habla de una realidad que es mucho más compleja y profunda que solo un grupo de narcotraficantes. O sea, ahí las personas que entran no entran solamente, capaz que entraron sí solamente a vengarse, llamémosle de una muerte. Hayan cometido otro tipo de delitos como un saqueo. Digamos, no cualquier persona está dispuesta a saquear una casa. Con lo cual estamos hablando de una situación mucho más honda de lo que por ahí vemos en la superficie, ¿viste? No, 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 es más, nos decían los propios vecinos, nosotros en pocos metros, en 20 metros, Jorge, que hemos recorrido, y te digo, sin conocer el lugar, no es que veníamos con datos, con datos específicos de dónde estaban las casas destruidas o los bunkers destruidos, simplemente fue agarrar al voleo, y en 20 metros, ahí vas a ver dónde va el chico, que está empezando su día de cartoneo, hasta acá, 20 metros, dos casas destruidas por los vecinos que intentan de así, mucho, recién una señora me decía, menos mal que volvieron, no por nosotros del 12, sino por las cámaras en general, porque dicen los vecinos que cuando los móviles se retiraron el lunes, ya la noche del lunes fue un infierno. Claro, pero igual, de todas maneras, algunas veces van a retirar los móviles de los canales, en algún momento van a desaparecer. Y en algún momento también van a dejar de estar los despliegues policiales, imaginate que en toda esta extensión, eso también me sorprendió, Jorge, también comparándolo con Córdoba, con la ciudad de Córdoba, son las extensiones de las zonas rojas o complicadas, la verdad, yo te puedo decir que acá vos te podés mover unas 15 cuadras a la redonda, y en esas 15 cuadras estás inseguro, o sea, acá porque está la policía. Pero el tamaño, la dimensión, y eso estoy pensando, no sé, en zonas como la zona de Arguello, como la zona de Villa Martín, la tela, los filtros, la ruta 20, la zona de Müller, grandes porciones de la ciudad de Córdoba que se están expandiendo y que son cada vez más grandes los lugares donde hasta la propia policía les es difícil llegar. Después te encargo, Freddy, que... Está todo saturado y está todo firmado. Te encargo, si no lo has hecho ya, bueno, que lo hagas. Que indagnes un poco más sobre el tema del miedo, porque a mí me llama mucho la atención cuando yo te decía, obviamente, vamos a suponer que vos estabas ahí. ¿Es posible que en un ataque de bronca, de rabia, de indignación, te quieras vengar y tire una piedra y rompas una ventana de la casa del atacante de tu familiar, de tu vecino? Ni hablar de si es tu hijo. Ahora, de ahí a que te lleves una a la cena, ya hay otra cosa. Capaz que vos no te llevarías una a la cena porque no sabés llevarte una a la cena, porque robar no es lo tuyo, porque saquear no es lo tuyo, etc. Pero después hay otro punto. Te llevaste una a la cena y no tuviste miedo a la represalia porque vos estabas atacando la casa de un narco. Y no tuviste miedo de lo que te podía llegar a pasar. Ayer, bueno, está pasando todo lo que vos decís, de la amenaza de recibir por teléfono. ¿La gente no tiene miedo o hace como que no tiene miedo o la bronca o la indignación o la miseria es más grande y más fuerte que el miedo? Sería la pregunta. Yo creo que la miseria es más grande y más fuerte que el miedo. Las condiciones, uno con estar un ratito acá se da cuenta que la vida vale poco. Esa es la sensación que te da. Sumado a esa pregunta que te hacía Jorge, Freddy, también la gente haciendo ese delito, que es el saqueo, que es el robo de cosas de una propiedad que no le pertenece, tampoco le importaba que estén grabados, que haya policía cerca. Digamos, ahí también hay como un eje central, ¿no? Pero por eso esa teoría de Freddy, que muy probablemente corresponda con la realidad, de que la miseria es tan grande que la vida y la propiedad no vale nada y la vida vale poco. Entonces, eso es lo que planteaba Freddy recién. Por eso da la sensación de que actúan sin miedo. El otro día yo hablaba con una de las vecinas y la vecina decía, es mucho más fuerte la indignación que el miedo, me decía. Y otra cosa, Freddy, que no sé si ya se va a poder tener el termómetro, este golpe de impacto de las medidas que el propio presidente anuncia, esta imagen de camiones, de gendármenes que desde Córdoba partieron a Rosario, si eso también, en el ánimo por lo menos, repercute ya o no allá. Lo que pasa que, no, recién, voy a ver si la puedo encontrar, la señora con la que hablaba, que no quería... Honestamente no tienen muchas ganas de salir en cámara, porque el otro día se generó algo colectivo, no tan solo en el destrozo, sino en la cantidad de testimonios que hacían nuestros colegas que estaban en el lugar, que al terminarse, cortarse esa fuerza colectiva, agarrarlos a cada uno y preguntarles es muy difícil, no quieren hablar, están con miedo. Y hay un dato sobre el tema de... Hemos venido por gendarmería. Están en Rosario, pero hay que esperar... Esto, disculpenme, pero yo no lo puedo entender. Hay que esperar que Aníbal Fernández llegue a Rosario para armar todo el acto, el despliegue, la foto, el circo, y recién van a venir. Es decir, los gendarmes salieron ayer a las 3, 4 de la tarde de Jesús María. Nosotros hemos salido... Y a las 9 de la noche ya estaban en Rosario, sí. O antes, incluso porque hay imágenes de día. Sí, no, pero hay que esperar a Aníbal para sacarse la foto respectiva y demás. Y claro... Pero eso te demuestra la seriedad con la que se trabaja. Le voy a preguntar, señora, ¿tiene esperanza usted de que llegue a gendarmería? ¿Puede cambiar algo? Todos tenemos esperanza, pero que gendarmería se quede, hijo. Porque si no se queda, estamos a lo mismo. Porque seguimos amenazados, ¿viste? Ese es el problema. Está el búnker que se derrumbó acá, allá, acá, en la otra cuadra. Son 5 búnkers que se derrumbaron. ¿Y es cierto que después de las destrucciones de los búnkers, los narcos les han escrito...? Amenazan los whatsapps de la gente. ¿Qué les dicen? Yo no, porque yo no tengo. Pero sé que mi gente sí. Y que van a matar a uno por uno. Se van a meter en las casas. ¿Que se van a meter en las casas de los propios vecinos para matarlos? Los propios vecinos para matarlos por lo que han robado, lo que han roto. Pero nosotros nadie sacó nada, lo que han sacado. Vinieron gente, como siempre, hay aprovechadores y sacan cosas, ¿viste? No sé, los búnkers o los kioscos donde se venden drogas, ¿es gente que se instala o es gente de la comunidad COM también? No, no, de la COM nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver. Son gente que han venido y han instalado acá, ellos. ¿Y no lo saca nadie? No lo saca nadie, no lo podíamos sacar. No queríamos nosotros, ¿viste? Porque después tenemos problemas. No, no, ellos hace mucho que están acá. Por eso están ahí en el pasillo, lo que se derrumbó. Está calado, ahí allá en la esquina. Una cuadra más para allá donde está la policía y otro que era de ellos también. Después otra por allá atrás, también es de ellos. También se derrumbó todo. ¿Están con miedo, señora, los vecinos, la gente honesta? No, anoche hasta las 2 de la mañana estuvimos acá haciendo fogarata. Después nos fuimos. ¿Una fogata acá? Sí, acá. Estuvo la policía, pero bueno. Ah, ¿como quién escapa de los lobos? Sí, pero igual tenemos miedo todavía porque esto no terminó. Esto todavía no terminó porque ellos siguen amenazando. Gracias, gracias, señora. Muy amable. La mujer, ustedes verán, es cartonera. Y me contaba que sale todos los días, junta lo que puede y ruega que, por ejemplo, que para un, imagínate, para alguien que mata a una persona a tiros, venir y prenderle fuego a las cosas que tiene ahí sería muy fácil. Una venga, tiene miedo de eso, me contaba. Y lo que hay es mucho una ausencia, pero enorme, del Estado. Como autoridad, como otorgador de servicio, de cumplir con... Nosotros estamos caminando sobre agua servida, entre animales que comen de la basura, que son animales que después comen la misma gente. Entonces, acá, en estas condiciones, Jorge, Mariano, un par de zapatillas, por ejemplo, nos explicaban, un par de zapatillas, un fierro, un arma para un chico, la posibilidad de tener una moto, es muy tentadora. Y eso es el intercambio que se hace en estos barrios. En estos barrios, un chico de 12, 13 años, que ya no va a la escuela porque la escuela no le promete nada, prefiere dar lo que el narco le recibe. Y vuelvo a decirles, cuando hablamos de narco, no es el Chapo Guzmán. Estamos hablando de un tipo que maneja 4 o 5 manzanas y que a 2 por 3 necesita soldaditos. Acá le dicen soldaditos. En Córdoba a veces le dicen perros, teros, en los barrios. Necesita soldaditos. ¿Para qué? Para ir a matarle a los otros soldaditos al del barrio del frente. Así gana la territorialidad. Y desde hace 15 años aproximadamente, estos narcos más chicos, más grandes, han ido ganando territorio. Hoy la disputa que sacude el país es la disputa en este barrio, en esta zona, entre dos grupos que están disputando la territorialidad. El tema es que en el medio matan a chicos como máximo. Pibes de 11 años que estaban jugando, ahí donde está el móvil de la policía. Esa es la situación acá en el barrio de Los Pumitas. Bien, Freddy, muchas gracias. La verdad que interesantísimo todo lo que contás de ahí.